El escenario interno de Goga Empieza la semana que viene Pero está bastante avanzado todo Este es un escenario bastante grande Acá va a estar la pantalla Esta pantalla mira para afuera Porque estamos dando un ciclo de ciclo Ya está funcionando Ciclo de cine Fue en inglés Esto va a ser después la pantalla interna Se va a levantar O no Porque este escenario está hecho para teatro Recitales, cine Y además tiene un escenario exterior Que bueno Acá se está Proyectando Cine bajo las estrellas Que no son las condiciones ideales Porque ocurre a las 10 y hace frío Estamos proyectando En esa cabina En alta división 920 Tratamos de darle a la gente Que por estar en el interior No seamos ciudadanos de segunda De alguna manera ¿Qué vemos ahí enfrente? ¿Esas montañas que son? Eso es el pitiquitrón Es decir Es el cerro del Bolsón Tiene una energía impresionante Y bueno Cuando un artista sube acá Se queda un segundo mudo Me imagino Seguimos con la recorrida Bueno Acá estamos preparando Para subir al techo Ya está puesta toda la defacción Y Acá van a ver Las butacas En declive Y arriba El super pullman Eso lo podemos ver Desde ahí Desde arriba Vamos La totalidad son 1200 metros Y para cuántas butacas Va a ser el cine? 298 Todas butacas Cómodas Reclinables Sí Les puedo mostrar Las butacas Bueno Esta es la parte El cine en sí ¿No? Que todavía no está Obviamente terminado Ni habilitado Y esperamos Cuanto antes Junio Junio de este año Espero Hay que intentar ayudar ¿Qué es esto que vemos? Esta es la salida De escenario Lo que va a ser La salida De escenario Esto va a ser La Oficina Esto es Un camarín Esto es El baño De camarines Acá está Camarín 2 Baño de camarín 2 Acá no sé Lo que va a haber Pero hay un buen espacio Sí Baño de capacitados Baño Baños Baños Más baños Baños para Lo que es Este lugar Que es la confitería Esto es una especie De confitería Y allá Tenemos Lo que va a ser El Club Boga Que es un lugar Para 80 personas Para Recepciones Buenos días Por suerte Haciendo algo De a poco Dale Y ¿Qué va a haber En el espacio Boga? ¿Eh? ¿Qué va a haber En el espacio Boga? De todo Cine Para películas Alternativas Que nos junten Más de 80 personas Promedio Conferencias Es decir Es una especie De multiespacio ¿No? Bueno Está todo vidriado Ya Por eso Decimos Esta va a ser Esta es la entrada Desde el barrio Así es Atrás está el barrio Ahora lo vemos De arriba Entonces Se puede entrar Por acá Y después Subir Por esta escalera A lo que sería El hall de decencia Esto de acá Bueno Acá va a haber Una barra Estas habitaciones Son para depósitos Por cerveza Presanal Vamos a trabajar Mucho Con productos Orgánicos Y con Productos De la zona ¿No? Y bueno Por esta escalera Ah y detrás De la escalera Tenemos la radio La radio Ahora está funcionando Al lado del escenario Al lado del escenario Todo eso va a ser Demolido Y bueno Esto va a ser La radio Que obviamente Va a ser una radio abierta Pues la gente Va a poder ver Va a ver Estamos haciendo radio Buenísimo Radio en vivo Bueno Podemos ver Lo que va a ser El hall Vamos A la parte de arriba Bueno Este es el hall De entrada A ver Como se los explico Podemos empezar Cuidado Cuidado Me voy al pozo Esta es la escalera Acá es donde está La escalera Viene la escalera No por favor Esas tomas Trabal Para atrás Son peligrosos Esta es la entrada Esto va a ser la rampa Es decir Este va a ser Todo lo que se ve Se va a demoler Y esto va a ser Un lugar abierto A la gente Es decir Que se va a subir Por una rampa De la ruta Y llegar a este lugar Va a entrar acá Vamos a hacer Una Por ahí Posiblemente Una librería temática Cine Teatro Artes audiovisuales O esto no se Creo que es algo De máquinas No se Acá es para 35 milímetros Y acá Para video Y eso Lo será Procurio De la ruta Para todos Los espectáculos Que se hagan Desde acá Desde acá Musicalizado Y todo Acá se sienta la gente En la bajada Acá Están todas las butacas Y hay una muy buena Visión En realidad Se hicieron dos pisos Por la cuestión De que En el invierno Tal vez Para que la sala No No esté tan Vacía Aunque puede estar llena Igual Poder habilitar Se ve muy lindo Poder habilitar Distintas partes Desde arriba La verdad Esto es el Pullman Para las 100 personas Buenas Hola Acá arriba 100 personas Sí Y con una visibilidad Total de la pantalla Exacto Buenísimo Qué gana Que se termine Esto Falta poco Ya llegamos dos años Falta poco Esperemos La confitería Al aire libre En el verano La verdad Que tiene una vista Muy linda Bueno Me preguntaron Si quería dar un mensaje Así es Entre lo que es la radio Entre lo que es el cine Tenemos muchos proyectos Vamos Queremos hacer un Bafichi paralelo Queremos hacer un festival De cine psicodélico Un festival de cine patagónico Me encantaría Que vengan a visitarnos Y poder hablar Porque este es un proyecto Que no comprende Solo el bolsón Sino que bueno Están todos invitados Y La verdad que La gente que mandaron De primera Gracias Gracias Ralf